Ya está comenzando Informe Rural, información con rinde asegurado. Nos encontramos con Juan Carlos Boriosi, que es el titular del establecimiento de La Monina, acá en Luján, zona puntana por excelencia, y me gustaría que él me comente un poco qué tipo de establecimiento tenemos acá, Juan. Bueno, acá tenemos un establecimiento enclavado en el departamento Ayacucho, como vos decías, cercano a la localidad de Luján, es en la zona de lo que se denomina el Chaco Árido. En este momento es un establecimiento de cría y recría de 3.600 hectáreas. Hace 19 años que estamos explotándolo, que se compró el campo en el año 2000, y trabaja con un sistema que se llama sistema Bufel Pastizal Natural, donde los animales de cría, básicamente el rodeo de cría, que se compone de 300 vacas madres, que son mestizas entre las razas Aberdinangus y Jerefor, Aberdinangus Colorado y Jerefor, pastan durante los meses de verano en el sistema de Bufel. Y terminado el verano y realizado el tacto, donde se identifican las vacas preñadas, las vacas vacías, las vacas viejas, pasan a un sistema de pastizal natural, que está diferido de todo el verano y ahí pasan el invierno, hasta que llega la nueva temporada de aparición y empiezan a parir dentro del sistema de Bufel. Juan, ¿qué carga tienen hoy día por hectárea? En este momento estamos trabajando en el sistema general con una carga de 8,5 hectáreas por equivalente vaca. Hoy día usted habló de todo sobre todo pasto natural, pero ¿se está complementando, suplementando? Sí. Además del Bufel, como pastura del pasto natural, estamos utilizando como suplemento las sales minerales en verano y las sales proteicas y minerales en invierno. ¿Cómo es la calidad del agua acá? La calidad del agua es muy buena, pero es agua sin tenor salino, porque es agua del acueducto Luján, que es un acueducto, algo que el gobierno de la provincia de San Luis en el momento realizó, como en otros lugares de la provincia. O sea, debemos decir que la provincia de San Luis ha desarrollado un muy buen sistema de acueductos y nosotros utilizamos ese sistema dentro del acueducto Luján. Hoy día, ¿con qué plan sanitario y de manejo, aparte de lo que usted mencionó? Bueno, esta zona es reconocida a nivel de la provincia, a nivel país, porque posee una muy buena sanidad natural, posiblemente sea por el clima seco que tiene en la mayor parte del año. Además de las vacas de los planes nacionales, como puede ser aftosa, de las vacunas, de los planes nacionales que pueden ser aftosa, brucelosis, acá se realiza en el destete la vacunación de mancha, gangrena y estema, estereotocema, que son las enfermedades clostridiales. También, en el caso de la recría, un tratamiento en invierno de piojo masticador con productos Purón. Hablamos de destete. ¿Cuál es el índice destete? ¿Está dentro del promedio de la provincia? No, no, el promedio está muy superior al de la provincia. Prácticamente estamos en los mismos promedios de la pampa húmeda, de campos de muy buen manejo de la pampa húmeda. Está ya estabilizado desde hace 5 años, arriba del 90% de preñez y arriba del 80% de destete. ¿Aparición natural en el monte y servicio a campo? No, la aparición es en los buffels, lo cual permite un mejor reconocimiento de la vaca que pare y un mejor tratamiento del ternero recién parido, que en una zona tan calurosa como esta, se hace muy importante debido a que la mosca en esa época produce muchísimo daño, en especial en el ombligo del ternero recién nacido. ¿Y con respecto a la monta? Bueno, el servicio utilizamos en las vacas, permanentemente solamente servicio natural, con el 5% de toros en los meses de enero, febrero y marzo. Y en algunos momentos, si lo consideramos necesario o nos conviene, o queremos mejorar en algo genéticamente con algún toro mejorador, en vaquillonas, utilizamos IATF, o sea, inseminación artificial a tiempo fijo, solamente en el rodeo de vaquillonas de primera aparición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.